En el barrio Alejandro Ramos Turcio de la ciudad de Ginoteca, se ubica el emprendimiento Giner Herrera Arte y Decoración, el cual se ha convertido en el lugar por excelencia para el encargo de hermosos detallitos y para la planificación de toda clase de eventos especiales. Bueno, mi negocio nació en el año 2020, a raíz de la situación que vimos los seres humanos, verdad, en la pandemia del coronavirus. Yo trabajaba en el país vecino del norte, Honduras, el gobierno restringió al país a no trabajar por tres meses, entonces yo tuve la necesidad de venirme a Nicaragua, de emprender mi propio negocio. Aquí cualquier idea se hace una realidad al gusto y presupuesto del cliente, asimismo se brinda el alquiler de todo tipo de mobiliario. Yo le ofrezco, verdad, detalles como arreglos con chocolate, arreglos florales, arreglos fúnebres, arreglos para cumpleaños con flores, verdad, tanto flores nacionales como extranjeras y artificiales o naturales. También le ofrezco los eventos sociales como bodas, 15 años, baby shower, le ofrezco también arreglos religiosos, arreglos políticos, culturales. Giner expresó su agradecimiento y destacó la importancia del apoyo recibido por el Ministerio de Economía Familiar. La aceptación ha sido muy buena desde hace dos años y medio, ha sido una aceptación excelente, verdad, al ofrecerle algo de calidad, al ofrecerle un buen servicio. Gracias a la plataforma virtual de Cyber Monday he tenido bastantes clientes, las instituciones me han apoyado bastante al momento de ejercer diferentes tipos de eventos sociales y corporativos. Para contratación de sus servicios pueden contactarlo al número 7749-6333. Desde Ginoteca les informó Mario Tejada.